Ok, ok, ok Si bueno, sabes qué haces Puedes salir con tus amigas Puedes salir con tus ganas Esta es la historia de Midori Eso es todo lo que vas Nena, mejor sal a pescar No puedo verla ni a los ojos de lo mala que está Es complicado ser el otro Cuando una se le da Y quiere que le tome fotos cuando va a acelerar Tiene ese don de rostro y una serie de fans Desde que yo la conozco no quiere ser edecar Me lo pone tosco en cada detalle Pero cuando se harta de mí que quiere cotos sale a la calle Cada día podría ser idéntico yo en su chante Con la sangre fría pone discos de John Frucchante Todavía se siente rico el corazón punzante Luego me dice que no siga que soy su cáncer Para largo creo que no nos entendemos Pero poniéndolo de otra forma es todo lo que tenemos Estudia la semántica en los vestidos Porque ella es tan fantástica y yo Aburrido Hago rap Me gusta chupar Me pongo bien loco Pero soy aburrido entonces pues Y de vuelta en el cantón me mata Ya conoces la trifulca con las doce latas El chistecito de Tecate ahí desparramado Preguntándote cómo terminaste tan arrastrado La pobre ceñito que pa' cuánto junta Mis amigos sorprendidos que cómo aguanto esa ruca Perdón pero la amo Tenemos un pedo más que casual pero No andamos Casi nunca concordamos Pero cuando nos sentimos cerca somos como hermanos y es lo lindo Llegamos a ganar cuatro mil varos yendo al bingo Y hasta jala con el crew pa' ver el tocho los domingos Y eso es esencial porque hay compañías que te hacen sentir tan pinche especial Ponía Charles Mingus en el Angus con su Coca Light Entendía bien que el brillo a los hombres nos atrae A veces suele ser la que camina y se cae pero nunca se arrepiente porque tiene un buen style Alienados para borrar el pasado pero confrontar la verdad suele pesar demasiado Aunque fue difícil lo dejamos claro Crear un nuevo inicio cada quien por su lado Aunque con lo perdido creo que fui afortunado Hoy me acuerdo de todo el martirio se me hace cagado Al final eso es con lo que me queda aunque tenga que salir a chambiar de pinche mesero A las 6 in the morning, petado y fundido cuando Midori está kikiándole en Estados Unidos Años más tarde, igual de radiante, hasta me atrevo a pensar que más perfecta que antes Tan cosmopolita y delirante, no sabes, me dijo que va a un taller de belly dancing los jueves Que le queda bien el preinado de la leya, infácil tiene a 40 cabrones detrás de ella Yo aquí dándome unas chelas cleras, festejando que todavía no me pega la edad Y que va, mira, te deseo lo mejor mujer Aunque ya no seas mi pinche chica, te deseo lo mejor Aunque atentes contra todo, te deseo lo mejor Aunque seas mitad vampiro, te deseo lo mejor